Gracias a ustedes, a este canal, por el espacio que siempre han brindado para estar informando a la comunidad. Bueno, respecto al tema de vendedores informales, tenemos... Bueno, estamos esperando el cumplimiento de las sentencias C-211 del 2017, por medio del cual, pues, debe garantizarse el derecho al trabajo de los vendedores informales que tengan ciertas características, como un año de antigüedad, el reconocimiento de la comunidad, y, bueno, que estén en un estado de necesidad para ejercer este ejercicio. Entonces, hemos estado, a lo largo de las últimas tres administraciones, tratando de crear unos puntos de acuerdo, por intermedio ahora de la Asociación de Trabajadores Informales de Facetativa, la cual está registrada ante la Cámara de Comercio, y, bueno, estamos en esta dinámica, ahorita con esta administración. Hemos llegado a acuerdos verbales, acuerdos verbales que, pues, por parte de los vendedores informales se están cumpliendo, como es la situación de las sombrillas, de reducir un poco los puestos, también de dejar de trabajar en ciertas zonas para ocupar lo que es la carrera quinta, de acuerdo a lo que se ha pactado con esta administración. Entonces, pues, ahorita hay un acercamiento con la Dirección de Seguridad Ciudadana, con el Secretario de Gobierno, el doctor Piñeros y el doctor Javier Beltrán. Estamos, pues, con muchas ganas de salir de esta problemática, pero, pues, vuelvo y reitero, y creo que lo he dicho muchísimas veces, existe la voluntad de estas dos personas, de estos dos despachos, pero necesitamos la voluntad de toda la administración, y más que voluntad necesitamos recursos económicos. Si aquí no hay recursos económicos, muy seguramente la problemática no se va a solucionar. Y, pues, hasta ahora estamos en acuerdos verbales, pero en absoluto se ha materializado alguna situación que dé una solución definitiva. Entonces, estamos en estas esperando también las alternativas de la administración municipal. Bueno, ¿cómo se ha venido trabajando con la administración municipal? ¿Y qué dicen los vendedores informales del municipio? La administración municipal, pues, hemos hecho unos diálogos verbales, estamos solicitando que materialicemos esto con actas, con compromisos reales. Hay una buena voluntad, pero, pues, de buenas voluntades, en esta clase de circunstancias hay que materializarlas. Y, pues, con la cuestión de la Policía Nacional, hemos estado, de pronto, interactuando como defensores de derechos humanos, porque el desconocimiento de la sentencia C-211 por parte de la Fuerza Pública es total. Referíamos la vez pasada al patrullero Carranza, que ha maltratado a algunos vendedores informales, y también, de pronto, a la persecución del teniente Cuspoca. Esto, pues, le hemos dicho en mesas de negociación, al parecer ya ha bajado un poco la situación, pero yo creo que ha sido más de comprensión y entendimiento de la sentencia que de pronto sea la política de la policía. Hay que socializar esta sentencia a la Fuerza Pública, al interior de la Policía Nacional, para que estos hechos no se vayan a presentar y no tengamos inconvenientes en el sentido de estar vulnerando lo que nos dice la sentencia C-211, donde refiere del trato digno y humanitario por parte de la Fuerza Pública y de autoridades en el respectivo territorio donde se esté presentando este conflicto social-laboral. Bueno, como defensor de derechos humanos, ¿qué le pide usted a la Administración Municipal para que le pongan de pronto un poquito más cuidado a los vendedores informales que hacen parte del municipio de Facatativa? Materializar. Yo creo que, siendo objetivo, necesitamos recursos. Aquí se necesitan recursos para buscar una alternativa para los facatativeños. Si aquí no hay recursos, no hay una gestión en ese sentido, nos vamos a quedar en palabras, en compromisos verbales que muy respetuosos se han hecho y existe bastante voluntad por los funcionarios que anteriormente relacioné, pero sí es un llamado a la Administración nuevamente a meternos la mano al drill, como se dice popularmente, porque sin dinero no vamos a solucionar esta situación y no son cinco o diez vendedores. Esto es un conflicto social, vuelvo a reiterar, que se genera de la desigualdad y la inestabilidad laboral que existe en el país. Y además que es una necesidad y como una labor que ellos están pidiendo que les pongan cuidado a los vendedores. Sí, claro, es un derecho. Es que exigimos lo que precisamente dice la sentencia C-211. Esas exigencias que hacemos nosotros del trabajo digno, de la democratización del espacio público, del trato digno humanitario y del mínimo vital lo refiere esta sentencia. Por eso lo estamos exigiendo, porque así lo ordena la Corte Constitucional.